Bueno, es que estamos en una zona con mucha tradición ganadera, vamos a decir ganadera. Estamos en el Valle de Guiña, Molledo, aquí mismo donde estáis instalados hoy. Hemos tenido este fin de semana una actividad, estos días atrás, una actividad enorme, una feria ganadera importantísima, las más importantes que se debe ver en la región, de ganadero de pasto, principalmente de ganado en extensivo, que pase en estos montes tan bonitos, que es una lástima y me gustaría que luego lo enseñaseis, una lástima que la gente no pueda ver. Bueno, pues más de mil reses han estado aquí el otro día, de diferentes razas, la nuestra que es la tudanca y de todas las razas de carnes. También ayer mismo ha habido una carrera popular de caballos que también tiene mucha tradición en esta zona y hoy el colofón está anovillado, vamos a ver la expectativa, la hora es un poco tempestiva, las 12 del mediodía, vamos a pasar un poco de calor, yo estaré un ratito, pero luego tengo otra actividad, un concurso de ganado frisón, pacas de leche, en la localidad de Comillas, pero he querido acompañar un rato a la alcaldesa que me ha invitado. En Cantabria tenemos esa tradición de tener ganado por los montes, también mucho ganado de leche estabulado y esto, como digo, es un complemento, estamos en una tierra genéticamente ganadera, por eso entendemos la fiesta, la fiesta taurina y también, por supuesto, la actividad y la convivencia con unos animales que han conformado lo que somos, la historia de Cantabria está conformada por la ganadería principalmente.